hola cómo están bienvenidos en el vídeo de hoy les voy a hacer una pequeña impresión de algo que compré, un mini haul también como le dicen, que es la nueva paleta de Maybelline Nudes of New York y bueno vamos a probar algunos de los tonos que voy a hacer un par de swatches y nada así que bueno esta es la paleta como verán bastante colorida, todavía ni la abrí, hace un par de días que la compré y todavía no la puedo ni abrir, es más la compré el viernes y hoy es lunes, vamos a abrirla como verán tiene 16 tonos, 12 chicos y 2 que son más de uso más diario o que se pueden llegar a usar más de una forma vertical un poco más grande bueno voy a comenzar con el testeo, primero voy a sacar los pelos de la cara no suelo tener el pelo suelto, me molesta un poco, tengo que comprar otra vincha por la que tenía, que me gustaba, se me rompió, así que tengo que comprar una bueno voy a empezar desde en realidad lo que es esto primero y estos dos después así hacemos más prolijo, tenemos con nombres, el primero es Dreamer primero es Dreamer tengo acá un trapito para ir, ya no tengo, bueno tengo un poco Soloist, el segundo cremoso se nota, esa pena es un poquito más oscuro que nada, es como mi tono de piel después tenemos Creator, voy a pronunciar como es en inglés porque sepan que Maybelline es New York, es una ciudad de Estados Unidos y es donde está Maybelline Básicamente donde Maybelline no creo que haya nacido en otro lado, no he chequeado pero artist y ahí tenemos lo que sería la primera fila de estos más chiquitos bueno vamos a seguir con la segunda, yo recién hice pausa para poder sacarme el color tenemos a Projector que es este tono, que es más al hilado Explorer que es este estos son consistencia cremosa miren la pigmentación que tienen con un par de pasadas Founder me limpio y Heroin este color no lo tengo voy a poner acá porque me quedo demasiado que hermoso que es este color increíble increíble bueno seguimos con Boye sigue Believa mmm fighter y el último de estos 12 en Spider vamos a hacer vamos a hacer voy a agregar un poco más ah mejor capaz que hay algunos que como son nuevos tienen la la primera capa que todavía es alguna capa protectora así que bueno sigo ahora con los más grandes si son cuatro más grandes así que los voy a hacer una después del otro me quedo un poco del marrón ese Originator que es este Sigue Globe Throttle que pigmentación Pioneer que es el que está Pioneer es este es un poquito más seco consistencia pero pero pigmentación un montón se me cayó el trapito ahora sí Self Starter este marrón oscuro bueno lo que quiero hacer son dos looks distintos más que nada para probar los tonos no es para hacer algo innovador ni nada estoy tentada en usar este que es un no sé cómo llamarlo trataré de describir los tonos en la descripción del video tengo puesto también de Maybelline el corrector Age Rewind Color Fair así que lo que voy a hacer es poner este este lado apenas un poco la caída no es o el residuo no es muy grande uno lo nota cuando cuando fui haciendo los swatches recién he notado que no tenía mucha mucha caída son bastante cremosas a excepción de este que lo sentí un poco más seco y este que parece que no tuviera tanta pigmentación al inicio el resto fue cremoso excelente voy a hacerme el otro ojo con algún otro voy a agarrar otra otra brocha si tiene un poco de coloración pero esta brocha y voy a utilizar este que me había tentado en usar este video no lo voy a editar lo voy a sacar así como como lo argo para que vean bien es un color de transición un color de transición bastante bastante lindo a mi me gusta este color en lo que es el párpado y un poco de marrón afuera va a quedar espectacular voy a explorar la misma brocha voy a concentrar un poco en la cuenca del ojo quiero mostrar la mayor cantidad de colores posible ahora sigo con este no tengo zoom con esta parte de la cámara tendría que comprar algún espejo o algo para poder ver un control remoto para poder ya poco prefiero gastar un poco más de dinero en cosméticos que en un control remoto para grabar con zoom bastante bien vuelvo a agarrar este ya me veo que es en la parte arriba de la cuenca para fumar está lloviendo así que si escuchan ruido de la lluvia hoy es lunes 3 de mayo 2021 por las dudas está lloviendo simpático no sé no sé si se ve yo lo noto bien esfumado tengo que empolijarme las cejas son un desastre pero bueno voy a volver a agarrar un poquito de este linda apenas con lo que queda de la brocha le voy a poner un poco de soloist que está acá y voy a pasar acá así lo esfumamos bien yo voy a sacar fotos y las voy a subir a mi instagram así que si quieren ver cómo realmente queda con los pelos si quieren ver cómo queda con las cejas no juzguen las cejas les pido por favor las tengo que empolijar un poquito y este es un poco más cálido y este es un poco más frío así que vamos a seguir con la idea voy a agarrar este que es bastante más frío con la misma brocha que usé el otro no voy a cambiar mucho voy a poner la parte de atrás la parte externa del ojo a ver si podemos hacer algo con un poquito voy a tener que agarrar una brocha sin nada voy a esfumar un pleguecito ahí bien y con la otra voy a agarrar este que es un poco más cálido voy a hacer lo mismo y un poquito de este voy a ir de vuelta con esos dos pueden mezclar colores cuando tengan una paleta demasiado versátil tenés tonos suficientemente claros como para el día tonos suficientemente oscuros como para la noche tonos cálidos tonos fríos tonos neutros miren la pigmentación esa se agarré un poquito cual estaba usando ah estaba usando esto ok 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 y voy a hacer algo que a mi me gusta hacer voy a agarrar este que es believer lo voy a poner en lo que es la mitad y dreamer que es un poco más que es este voy a poner en lo que es la parte interna muchas veces cuando uno usa los dedos la velocidad natural de los dedos hace que estos colores que son más vibrantes y metalizados sean un poco más vibrantes y metalizados más que un cepillo así que la forma de aplicarlos es apoyando el dedo voy a ver si apoyando y haciendo apenas unos golpecitos para atraer el color apenas no es directamente hacer esto sino que es hacer como de a tramitos depositando el color y en el otro ojo voy a agarrar fighter que era más más del delanjado y voy a agarrar ay a nivel porque no un poco más y lo voy a poner en lo que es la parte interna voy a agarrar con una brocha voy a poner originator este creo que es esta parte la parte interna del ojo y de este demasiado oscuro y si voy a poner el mismo voy a poner el mismo lo que es la parte interna de este también y abajo de las cejas para iluminar bueno ahora en un segundo voy a volver bueno me puse un poco de máscara el ángulo del espejo no me dio por resultado de este lado de este lado usé esta también de Maybelline bueno este sería el look terminado la verdad que excelente la paleta si quieren que haga un wear test avísenme a ver cuáles de los tonos que están acá les interesa ver el tema de cuánto dura y bueno denle un like al video si les gustó y nos vemos en la próxima semana voy a estar subiendo videos que filmé el año pasado les comento y los voy trayendo al día de hoy porque como hice el cambio de las computadoras y tenía todos los archivos en la otra en la laptop que es como que cada vez me funciona menos los estoy empezando a editar ahora así que con paciencia así que bueno este es la nueva que está no están en todas las tiendas por eso lo he buscado meses que lo he visto que lo han traído y no lo he encontrado por ninguna parte así que bien lo vi lo compré así que es una buena inversión tenés como ya dije tonos oscuros y tonos claros para lo que son todos los días y además brillos que en realidad el brillo ilumina así que bueno si les gustó el video denle un like comenten y nos vemos en la próxima chao chao chau